Cada noche, un caso diferente, un caso diferente, es momento de averiguar infidelidades, el caso infiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. El cartel está al aire, 7.58, Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios del Tripa, saludándolo a usted en esta noche, abriendo una hora más de programa de cartel en este domingo. Selección Colombia, ¿cómo va? ¿Se acabó el primer tiempo? 2-1, 2-1, va ganando. ¿Ganando Colombia? Sí, señor. Qué buena vaina, muy bien, muy bien por las niñas, hombre, hombre, chévere. Bueno, aunque ahorita Matías ya me dejó bajonía diciendo que Brasil es una vaina. Sí, es una tromba, es una tromba. Que eso es imposible ganarle a Brasil. Muy duro. Es como que la Copa América ya es de Brasil, entonces queda uno como aburrido, ¿no? Sabiendo como que uno dice, ¿para qué ganar? Si va a ganar el mismo siempre. Pues que lo que decía Matías, la selección de Brasil de niñas ha ganado 7 de 8 copas. La verdad, imagínese. Jue madre. Bueno, aquí, ¿qué está comiendo en esta hora? ¿Ya come arepitas y pasta ahora qué va a comer? En este momento me estoy terminando unos chicharrones barbecue. Ah, bueno, muy bien, siga comiendo, señor Paul, no hay problema. Oiga, antes de ir a la línea a averiguar por infidelidades, me alegra que hoy le rindió, señor Pulpo, llegó tempranito a la cabina, ¿no? Claro que sí, don Daniel, no sé que ahora tengo un carro súper chévere para moverme por acá, por la ciudad, por Bogotá, el nuevo Volkswagen Gol. Qué bueno, pues lo felicito, señor Paul, por ese carro. Ya no tiene disculpas para llegar tarde. Para nada, don Daniel, es que pues, hombre, Gol es ágil, tiene el tamaño perfecto para Bogotá, para la ciudad y no solo para acá, para cualquiera. Se puede parquear en cualquier lado y además tiene App Connect, una conectividad para música, llamadas. Por eso, yo soy de Gol. Yo también, también me muevo mucho por la ciudad, pero necesito más espacio. Por eso, yo soy más del Voyage, que es el sedán de Gol. Que es amplio, seguro, cabe todo el parche ahí, amigos, todo, bueno, el baúl es grande, se puede cargar de todo, que es lo que necesito. Y también estamos iguales en conectividad, señor, porque el Voyage también tiene el App Connect. Por ágil, compacto, urbano y confiable, yo soy de Gol. Así es, y yo soy de Voyage porque es amplio, cómodo y seguro. Hay un Volkswagen perfecto para ti, encuéntralo hoy mismo en un concesionario, importado y distribuido por Porsche Colombia S.A.S. Bueno, señor Pulpo. Señorito. Bueno, dijimos que íbamos a buscar a una mujer para que ella averigüe si su pareja es infiel. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches con Lady. Aquí hubo Lady, 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 se pinta a los dos de azul. Uy, qué chiste tan malo. Oiga, Lady, uy, las nuevas generaciones no entienden ese chiste, ¿no? Es una canción ya un poquito más vieja. Esa es de los años 70, más o menos. Sí, señor Lady, Lady, del grupo Bravo, se llamaba el grupo. Vea, pues. Oiga, Lady, ¿en dónde está usted? En la ciudad de Villavicencio. En Villavicencio, camarita, camarita. ¿Y cómo anda Villao? Con un poco de lluvia. Ah, lloviendo, lloviendo en Villavicencio. ¿Y usted a qué se dedica en Villavicencio? Trabajo. ¿Qué hace? ¿Qué le toca hacer en el trabajo? Soy niñera. Ah, es niñera. Vea, pues, chévere. ¿Y cuántos niños le toca cuidar? No, por lo general solo es uno. Ah, solo uno. Bueno, ¿y cuántos años tiene el niño? Dice que 45. Ocho meses. Ocho meses. ¿Y también cuida a hombres solteros? ¿Me puede cuidar a mí, no? No, no. Daniel, calme esas hormonas, hola. No, no, no. Uno nunca sabe que pronto uno necesita una niñera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, señorita, es de Villavicencio. ¿Y cuánto lleva con su pareja? Nueve meses. Nueve meses. ¿Y él a qué se dedica? Es taxista. Ah, taxista, taxista. Los taxistas son muy fieles. Sí. Un abrazo para mis amigos taxistas. Ellos son muy, muy fieles. ¿Por qué cree que este taxista la está engañando, Lady? Pues, no sé. Digamos que es como simple y desconfianza, ¿sí? Pues, por lo que es taxista. No, pero no, no, pero si, joder, ¿no puede generalizar? Entonces, ¿todos los taxistas son infieles? No. ¿Qué le ha hecho él para que usted no confíe? Porque usted dice que es desconfianza. ¿Qué le hizo el hombre? No sé. O sea, es como complejo, sí. No, 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 pero ¿cómo que no sabe? ¿Algo le hizo para desconfiar? O sea, cuente. Cuente sin pena, Lady. Bueno, pues, lo que pasa es que él tiene una hija, ¿sí? Sí. Entonces, pues, no sé, siempre he tenido desconfianza con, sí, con la mamá de la niña y pues también con la hermana de la muchacha, pues, porque también sí hubo como cuento en familia. ¿Cómo así tuvo cuento? O sea, ¿él hizo la vuelta a la hermana de la mamá de la niña? Sí. Ah, qué berraco. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Oye, y se sigue viendo, me imagino, que con la mamá de la niña. Sí. ¿Y usted cree que ahí tiene cuentico el hombre? Sí, podría ser, sí. Pero, ¿por qué? O sea, porque, bueno, cuando uno se mete con una persona que tiene hijos, pues, uno tiene que saber que esa persona va a estar en contacto con su expareja, pues, toda la vida. Es correcto, sí, señora. Porque, ay, que el niño se enfermó, que hay que comprar esto, que venga, que la plata, que la reunión, que no sé qué, que citaron a los papás, que camina el médico, pues, uno tiene que aguantarse eso. Pero, Leidy, ¿por qué cree que él se está metiendo con ella en el sentido de pronto sexual o algo? ¿Le dio algo, le cogió algo? O sea, lo que pasa es que nos los hemos, o sea, como encontrado varias veces y no sé, es como si le diera cosa que nos vieran juntos, como que, sí, como tratando de ocultarlo a toda hora uno. Como cosas así. Ah, la esconde. Sí, como cosas así, entonces yo como que me he enojado y le he dicho, pero venga, ¿qué pasa si se supone que no hay nada? Entonces, sí, o sea, esa es la cosa. Pero, venga, ¿usted la novia, él ya le presentó a la familia, a los amigos o la tiene ahí como escondidita? No, sí, ya, ya, sí, es oficial. Lo que digo es con ella, sí, la cosa es con ella y con la hermana, que es como que no, no, no. Ok, ¿y usted le ha sido fiel a este hombre? Sí. Bueno, Leidy, ¿y si se entera que es infiel qué? ¿Qué va a pasar? ¿Se acaba esta relación? Pues, no sé, primero esperemos a ver. Bueno, oiga, ¿ya han tenido peleas por culpa al maldito celular? Las redes, el WhatsApp. Claro, cualquier cantidad, el barraco celular daña relaciones. ¿Y por qué? ¿Qué le encontró? ¿Qué le ha visto en el celular para que peleen? Pues, es que es como un poquito tóxico. Entonces, nada por saludos, sí, como cosas así, como... Yo sí pienso una cosa, Daniel, en esos casos, en esos casos, así que son tan tóxicos y tan mamones, es que tienen su guardado. El que las usa, las imagina, Daniel. Bueno, eso es su opinión, pero venga, él, entonces, el jodón de la relación es él, o sea, no usted, sino él. Pues, ¿qué le digo yo? O sea, normal, sí, uno es celoso en sus cosas normales, pero sí, él es el como el más tanto con sus... mejor dicho, se pasa en... ¿Y qué es lo más grave que le ha hecho por celoso, por tóxico, la pelea? ¿Qué ha sido lo más grave en estos nueve meses? Pues, siempre hay discusiones, sí, por cosas de celos, pero pues nada así grave, así, no. Solo discusiones. Bueno, Lady, Lady, voy a saludar a Javier Piñero. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Dani, para todos ustedes. ¿Cómo me la ha ido, Javier? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, sí, señor, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, muy bien, Saby, me alegra mucho. Bueno, Saby, dígale a Lady, Lady, en Villavicencio, este taxiris con el que lleva nueve meses, tiene una hija, como que se ve mucho con la mamá de la niña, desconfía de ella, desconfía de la hermana de la mamá, porque también el hombre se metió con ella. Javier, ¿este hombre, infiel o fiel? Bueno, registra como fiel. Ah, señorita, ¿vio que hay taxistas fieles? ¿Vio? ¿Vio? Ya, sí. Dios, usted que no creía, señorita, tiene que confiar más en su pareja, mire que sí le salió fiel el hombre. ¿Bueno? Ok. Bueno, vaya, disfrute su relación y no lo joda mucho porque lo puede aburrir. Gracias, gracias, Daniel. Bueno, chao, Lady. Lady, Lady. Hombre, mire, un taxiris fiel en Villavicencio, qué bueno, un abrazo a los taxiris fieles, deben estar echando pito allá en Villavicencio, que vivan los taxistas fieles. Oiga, Xavi Piñeros, ¿cuál es su línea para consultas privadas? Muchas gracias. Se pueden comunicar al 311-865-4069 o 321-432-76-78. Bueno, Xavi Piñeros, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Dani, un fuerte abrazo. Chao, que me la da bien. Bueno, señor Pulpo, le propongo algo. Después de una canción, vamos a quejarnos. Vamos a quejarnos después de una canción. ¿Usted le pasó algo malo el fin de semana? ¿Cuál es su queja? A mí sí tengo queja. Tiene queja. Ahorita me la da cuenta cuál es su queja. ¿De qué se queja usted? ¿Qué es que el peaje está muy caro? ¿Qué es que el tinto subió? ¿Qué es que no me atracaron en tal sitio? ¿Qué inseguridad tan berraca? ¿Qué rompí el carro en un hueco en tal ciudad? ¿Me quejo de tal alcalde? Bueno, ¿usted de qué se queja? ¿Se queja de algo en la noche de hoy? Llame al 601-288-4218. Quéjese. Sáquese, desestrésese. Desahóguese en el cartel. ¿De qué se queja usted? 601-288-4218. Una canción y ya venimos para quejarnos. Vamos con Bad Bunny junto a Robo Alejandro. Esto que se llama party, 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 party. Mucho por decir. ¿Y no tenías dónde? En el cartel de la mega. Llame y quéjese. Bueno, aquí estamos en el cartel. 8, 12 minutos. Polo Urrego, yo, Dani Tres Palacios, acompañándolo a usted en esta noche. Arranca una nueva semana. Señor, por el miércoles festivo, cumpleaños su mamá. Ya me lo ha dicho. 20 de julio. Oiga, y próximo lunes festivo hasta mediados de agosto. Uy, no, pero pues, ¿cuánto queda? ¿20 días? ¿25 días? Un necesito, sí. El que cae como, siempre cae un puente que cae por ahí como el 15, 16 de agosto. Sí. Que es el famoso puente de cometas en Villa de Leyva. Uy, Anielito, vámonos. Vámonos. Se lo promociona. ¿A usted le gusta el puente de las cometas y todo esto? Pues, es ese puente. El famoso puente de agosto de cometas. Que creo que ese puente es muy famoso por eso, por el festival de cometas de... De Villa de Leyva. De Villa de Leyva. Oiga, necesito alguien que haga cometas, necesito hacer una cometa, ya que me acabo de acordar. ¿Sí? Sí, una cometa de un duende. Vamos a hacer una cometa de un duendecito. Pero sí, oiga, sí, buen dato. Si alguien tiene cometas, por favor, escríbame ahí en mi Instagram privado. Si usted hace cometas, de verdad que... Pues, tiene que haber quien las haga, obviamente. Si alguien ahí, me echa el datico ahí por mi Instagram o algo. Ahí hago el anuncio para darle de camello a alguien. Bueno, señor Pulpo, llegó el momento de quejarnos. De quejarnos. ¿Cuál es su queja? ¿Cuál es su queja? ¿Qué le pasó? Me lo robaron, rompió el carro. ¿Cuál es su queja para la noche de hoy? ¿Le pasó algo el fin de semana? ¿Le cobraron de más en algún lado? Puede llamar al 601-288-418. ¿Cuál era su queja, Pulpo, que usted dijo que tenía queja? Aló, ahora sí, es que estaba acá con las llamaditas. Ah, bueno, señor Pulpo, ¿cuál era su queja? No, imagínense, Dani, que me contactaron por internet para echarme estafa. La típica de, ay, voy a mandar unas maleticas, mi hermano, ayúdame, tal. Un amigo mío que vive en Los Ángeles. No, ayúdame que voy a viajar esta semana, no sé qué, tatatán. Y es que, mira, voy, mejor dicho, voy con mucho peso. Y son unas cositas, unas vainas electrónicas que voy a llevar para vender allá. Que no sé, un man que tiene más billete que todos nosotros juntos, que deja poner a eso. Entonces, a mí se me hizo raro. Pero, 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 ¿por dónde lo contactaron? Me contactó el hombre, me escribió por, por, por una de mis redes sociales. Y me pidió el teléfono. Yo dije, bueno, pues, el hombre ya viviendo años allá, de pronto, pues, cambió de celular. Yo, pum, le pasé mi número sin problema. Me escribió y, pues, obviamente, el teléfono era de allá, de Estados Unidos. Y yo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo vamos? Pero entonces al hombre se le metieron a las cuentas. No, lo que pasa que es, que es que usted como mira rápido, usted no se pone a constatar. Usted simplemente mira que es la misma, la foto que tiene, la misma foto del contacto de su celular. Usted la mira tan, oiga, si es la misma foto. Le pueden agregar una letra más, una S más. Le cambian una S por una Z, ¿sí me entiende? Le hacen esos, esos cambios que son mínimos. Que usted no los percibe, pues, ahí a la ligera. Sino usted simplemente mira y dice, ah, sí, está el mal, listo. Chao. Ah, ok. Pasó así. No, mi hermanito, ¿cómo estás? No sé qué, bla, 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 bla. Y yo, no, oye, súper, no sé qué. No, que es que viajo esta semana, voy a mandar unas maletas, no sé qué. Pero hay una maletica que necesito que me ayudes a recoger, porque es que en esa maleta llevo unas vainas que voy a vender allá a Colombia, que no sé qué. Y yo, ¿cómo así? A mí se me hizo muy raro. Yo lo tengo en redes sociales al hombre, pin, lo llamé. Sí. Por las redes sociales, me contestó y, pues, al hombre, eso está raro. Le dije, mi brother, mira, me está pasando esto, esto. No, 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 pilas, que ya eres la segunda persona que me llama a decir lo mismo. Estoy tratando de hacer la vuelta. Pero lo que gritaban era que usted recogiera una maleta en el aeropuerto. ¿Qué es lo que pasa? No, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen eso y le mandan a uno foto. De todo, mira, estas son las maletas, no sé qué. Sí, sí, sí. La maleta que te voy a mandar es esta azulita. Entonces uno, ah, bueno, listo, yo estoy pendiente y qué tal. Y cuando supuestamente envía las maletas, el man lo llama a uno una persona. Mira, yo soy de la aduana, no sé qué, hay una maleta acá, pero, pues, es que esa maleta encontramos unas vainas electrónicas y eso tienen que declararlo, que no sé qué. Si quiere que se la deje pasar, tiene que consignarme un millón de pesos. Hacer el torcido, hacer el torcido. Entonces uno dice, no, mi hermanito, mira, pasó esto, esto, esto. No, ayúdame, yo apenas llegué allá te los pago, que no sé qué. Y uno, muchas personas han caído en ese juego, muchísimas personas. Consignan un millón, listo, pra. Entonces llega y dice, no, mi hermanito, lo llama, lo llama, lo llama el man. No, mi hermano, miren, me pusieron más problema, me toca salir de tres millones de pesos para que me dejen pasar esa, esa maleta, no sé qué, ayúdame. Yo apenas llegué y te pago, consignalos a tal, a tal número de, de Neki o de, o de, o de cuenta, no sé qué. Y le sacan la platica. Así le van consignando, le van consignando. Conocí el caso de una persona que le sacaron 70 millones de pesos. Y mire que también está pasando eso en WhatsApp, que le llegan a uno un mensaje de, están, están como hackeando los WhatsApp o algo y dice, o, hola, no sé qué, soy fulano de tal, cambié mi número, no sé qué, me puedes consignar una plata. Y claro, como es el amigo de uno o algo, consignó una plata y así le van sacando mucha plata a mucha gente. Exactamente. Yo, mi recomendación es, cuando a usted le escriba a su amigo, o su papá, o su mamá, o el que sea, oiga, hermano, necesito ya un millón de pesos urgente, Dani, péguele una llamadita. ¿No? Constate, constate. Constante una llamadita. Oiga, hermano, oiga, Dani, ¿qué hubo? Es que usted me escribió esto que necesita esa plata. Ya si uno por teléfono, oiga, sí, tal cosa, uno dice, ah, no, sí es Dani. Pero no por un WhatsApp, oiga, consígneme 500 mil pesos, yo se los paso ya en media hora, que estoy acá en una fan, y la gente consigna. Y cuando le dice, oiga, Dani, yo ahí le consigné la plata, y uno dice, ¿cuál plata? Sí. Usted no me escribió que estaba urgente, que estaba necesitado, que estaba en un hospital, o que estaba ahí, y, no, pues llame a la persona. Oiga, Dani, ¿qué hubo? ¿De verdad necesita el dinero? Y así, porfa, porque mucha gente la están estafando así. Bueno, ¿de qué se queja usted, la mega buenas noches? Aló, buenas noches. Buenas, ¿quién habla desde dónde y cuál es su queja? Julián desde Cali, soy Tassiris. Cuente la queja, papá. No, pues acá en Cali hay un barrio que se llama Tequendama, donde están todas las clínicas. Y eso ya lo tomó la piratería, y qué pata para dejar un paciente enfermo, no lo puede ni bajar del carro, porque esos carros mal cuadrados por todos lados, las guardas no hacen presencia. O sea, mi queda es esa, que no hay guardas que no controlen nada. Muy bien, ahí está la queja desde Cali, en el barrio Tequendama, ahí que exigen la presencia de la policía. Muy bien, quejas, quejas hasta ahora. Hola, hola, mega. Tripa, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Juan Felipe, de Medellín. ¿Qué hubo, Pipe, desde Medallo? ¿Cuál es su queja, hermano? Parce, los periodistas deportivos de Colombia. Uy, lo que le han dicho a este pobre jugador de Millonarios que pasó a Nacional. Yo no sé, o sea, le ha ido mejor a Garavito en Colombia. Dan asco a esos periodistas. Ahí está la queja para los periodistas deportivos en Colombia. Muy bien, vamos a la línea, Pulpo, a ver quién se queja. Espere, a ver, acá tenemos llamadita. La mega, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló, la mega? ¿Quién habla? Miranda, desde Medellín. ¿Qué es ese compañero? Quiero que... Hágale. Vea, me quejo de los que van por toda la regional y ven un choque en sentido contrario y hacen un taco monumental del otro lado. Hombre, no sean chismosos. Y además, de pronto están parando las ambulancias. Deben de ser así, hombre. Me dan ganas como de... Uy, no digo nada mejor. Bueno, ahí está la queja. Sí, el chisme, el chisme hace que se arme el taco, como dicen allá en Medallo. 8, 19, más quejas. Aproveche usted a quejarse de que se queja. Mire, ya se quejaron en Cali, se quejaron en Medellín, Bogotá. A ver, ¿quién se queda por aquí? La mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Qué pasa, nombre, lugar y queja? Jason, aquí de Bogotá. ¿Qué pasó, Jason? Me quiero quejar de las plataformas esas que ofrecen microcréditos. Esa es una estafa completa. Uy, sí. Tiene toda la razón. Los datos y todo. Tiene toda la razón. Hay que tener mucho cuidado con esas plataformas. Ahí está. Plataformas de mini créditos. Sí, son de mini créditos. Y empieza usted, por ejemplo, con un crédito. El primer crédito es de 150 mil pesos. Le prestan a usted, pero usted termina pagando, por ejemplo, 180 mil pesos. Listo. Segundo crédito viene siendo de 300 mil pesos. Termina usted pagando 400 mil pesos. Tercer crédito ya le suben 100 mil pesos más, pero terminó usted pagando 600. Entonces, eso se vuelve una vaina, o sea, un nivel de usura brutal, brutal. Eso sí es cierto. Muy bien. Quejas. Oiga, un par de quejas más. Se están quejando mucho hoy. A ver, ¿quién está por aquí? La mega, buenas noches. Aló. Aló, ¿quién habla? Aló. Sí, señor, usted. El que está diciendo, hola, maldita sea usted. Hola, hola, hola. ¿Qué es ese? Vieron, no, vea, parcero, me quejo. Estábamos hablando de las cadenas de WhatsApp y esto, ¿no? Sí. No sé si a ustedes, a todas las personas que nos están escuchando, les ha llegado un mensaje en el que, hola, soy Jack, recuerda a tu nuevo usuario y tu nueva clave. A mí, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pero, 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 espera, espera, espera que no me dejo ir. ¿Y qué es eso? Por favor. Eso, eso, eso es como, o sea, listo. Uno se mete, ¿no? Porque yo me metí. Pero, espere, repítame que es que, es que, es que, es que ahí con, yo no me dejo ir. O sea, llega un mensaje que dice, hola, soy Jack, ¿y qué? Eso. Y, eh, recuerda tu nuevo, tu nueva cuenta y tu nuevo password. ¿Sí? Sí. Entonces, acuérdate de ingresar a tal página y esto no lo compartas con nadie. No sé si les ha llegado, no sé si lo conoces. No, no, no. Eso es, eso yo escuché, eso les llegó a varios amigos míos, ¿sí o qué? Eso es una cadena de WhatsApp y es un teléfono de WhatsApp, es un teléfono normal. Sí. Y, eh, pues, uno se mete y dicen que a uno, pues, que le roban la cuenta, que le roban datos, que le roban hasta las fotos, que se le meten a la IQ, al, pues, al costo de Android y que le roban a uno las fotos y eso. Ah, y lo que hacen es metérsele a la cuenta de WhatsApp y se la secuestran. Y lo que hacen, ¿le hacen qué? Le dicen, listo, mire, eh, estamos haciendo como, le dicen, como si estuvieran haciendo un proceso de seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellos llegan y se meten y le hacen como, perdí mi código o abrí mi, 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 mi cuenta en otro teléfono, ya, como cuando usted renueva el teléfono. Sí. Y le mandan a usted un código y efectivamente a uno le llega un código, eh, de directamente de WhatsApp y le dice, hola, soy no sé qué, por favor, reenvíame el código que te ha llegado para, para el tema de seguridad. O sea, y uno, muchas veces uno llega y coge ese código, lo pega y lo envía y lo que hacen es robarle el WhatsApp. A mí me pasó una vez y yo me les morí y les dije, jaja, es en serio y ya no volvieron a molestar. Vea, pues, bueno, buena, buena advertencia aquí en la quejadera. Ojo, sí, hoy en día hay que tener mucho cuidado con los mensajes que llegan a WhatsApp, que llegan de códigos, que oprima aquí, que mande el enlace, que se meta a esta página, porque le terminan tumbando algo. Eso, así pasa en Instagram, mucho. Sí. Mucha gente me recibe mensajes previos en Instagram de, necesitamos actualizar tu cuenta o algo así, haz clic acá y la gente hace clic, o chao la cuenta. Tome, sí, señor. Tome, sí, eso. Bueno, muy bien, 8, 23 minutos, el cartel está al aire, al regreso, después de una canción, usted puede averiguar su pareja es infiel, puede averiguar el futuro de su relación. También ahorita, esta noche, echemos más adelante emprendimientos para que usted pueda anunciar su negocio al gratín, como nos gusta, ¿no? Para que anuncie su negocio, eso será más adelante, en cualquier momento también llegarán huesitos y todo. Y a las 9, el cartel paranormal esta noche, historias de miedo. Por ahora, canción, Pulpo. Uno de los pioneros del género urbano en español llega a Vico, sí, a esta hora con la vecinita.